Música ¡Vámonos con el Colima, sí señores! ¡Fues alegría! ¡Fues alegría! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Fues alegría! ¡Vámonos con el Colima! ¡Vámonos con el Colima! ¡Vámonos con el Colima! ¡Gracias! Con este manzanillo, esperando que se muera Este gordito albinillo, esperando que se muera Este gordito albinillo La vida del sopidote es una vida arrastrada Todo el año muera y muera con la cabeza cerrada ¡Gracias! 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 en la lara, corarest're la mar, en la lara, en la lara, en la lara, en la lara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!